Estamos de vuelta, ¿quiere sorprenderse de lo que pasa en el mundo? Le proponemos que lo haga en 90 segundos. Algunos prueban por primera vez y otros son ya veteranos. 300 participantes han intentado ganar luciendo sus mejores estilos en el campeonato mundial de barbas y bigotes que se celebra en Alemania. Barras con forma de estrella, otras que parecen no tener fin y otras que son indescriptibles. En Taiwán, 86 parejas se casaron al mismo tiempo en la Universidad de Taipei, siguiendo una tendencia de la nación asiática. Esta es la boda masiva número 207, en lo que va del año 2013, y es organizada por el gobierno de la ciudad de Taipei. Las bodas masivas son cada vez más populares en Taiwán y China continental. Cientos de velas se alineaban en las entradas al cementerio Metepec en México como un ritual donde se cree que se ilumina el camino a casa de sus difuntos el Día de los Muertos en ese país. Las tumbas de los seres que han partido se transforman en jardines donde amigos y familiares conmemoran una de las tradiciones más reconocidas en México. Parriletes gigantes de colores brillantes se elevaron en los cielos de Guatemala el pasado 1 de noviembre. Es así como los guatemaltecos celebran el Día de los Muertos. Se trata de un festival anual que se realiza en Zumpango y Santiago, Zacatepeques. 25 reinas de belleza transgénero lucharon en el escenario de Miss International Queen en Tailandia. Este concurso anual se celebra en el popular pueblo de la playa Pataya, al sur de Bangkok. Los participantes son de 16 países incluyendo Estados Unidos, Brasil, Japón y Corea del Sur. Este año es la primera vez que un concursante de Myanmar se unió a la competencia. Ahora historias que nos gusta compartir con ustedes porque nos inspiran. El 15 de enero, Emajerina Cardona se comprometió a cumplir una misión. Llevarle el desayuno a los niños más necesitados de Tierra Nueva 2 en la zona 6 de Chinaucla. Pero hoy, esa misión está en peligro. Su jornada inicia a las 4 de la mañana, preparando los alimentos que llevará a más de 65 niños que viven en la joyita Tierra Nueva 2 de Chinaucla. Para llegar hasta ese lugar, Evangelina Cardona camina alrededor de 3 kilómetros, enfrentándose a los cambios del clima y al frío de la madrugada, pero también al difícil trayecto que tiene que recorrer para llegar a una terraza que en pocos minutos se convierte en el comedor de Jesús. Lo primero que colocan son unos blocs que detienen unas tablas de madera recicladas que toman el papel de bancas. Luego, Evangelina coloca el desayuno en unas mesas y así espera a que los primeros niños se asomen desde los lugares más alejados del área. ¡Venga! Uno por uno van tomando su lugar para recibir el desayuno del día. Hoy, un tamal podría ser el sustento de su jornada. Te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Gracias por reunirnos nuevamente, papayito bello. Muchas gracias por este desayuno que vamos a brindar a estos niños del día de hoy, papito lindo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace casi 10 meses, esta mujer se ha comprometido a llevarle un poco de alimento a estos pequeños que en algunos casos viven con tantas necesidades que no reciben una comida saludable ni sustanciosa. Viendo el trabajo de Evangelina, muchos de sus conocidos se han unido a esta obra y la han ayudado a cumplir su sueño. La provisión que nos dan los hermanos de la iglesia, gente que mira que hay necesidad, nos aportan víveres, nos aportan eso. Y ahí vamos saliendo con estos niños dándoles su desayuno. Eleodora Ramos tiene seis hijos. Ella se dedica a lavar y a planchar ropa, pero lo que gana no le alcanza para alimentar a su numerosa familia. Por lo que cada mañana, como agradecimiento, ayuda a Evangelina a servir el desayuno y así pagarle un poco de lo que ella les da. Pues para mí fue una gran bendición de Dios porque la verdad que ella nos ha ayudado bastante en lo económico porque aquí hay bastante necesidad, la verdad. Aquí no solo yo, hay muchos niños que necesitamos bastante. Sin embargo, la ayuda que Evangelina recibe no es suficiente y por momentos la falta de recursos económicos pone en riesgo esta misión. Es por eso que parte del personal que la apoya está en busca de más gente que se una a esta causa. Algunas hermanas que se han ofrecido ayudar a cocinar, otros pues lo que podemos vamos dando, pensando los niños si vamos, si conseguimos alimentos, le traemos y estamos tratando de buscar proveedores, que provean, que se enamoren de esta causa. Y también piden un lugar digno para que los niños puedan comer, pues debido al número de beneficiados, les quitaron el espacio donde colocaban este comedor. Es por eso que actualmente la cita es en una pequeña terraza que vecinos les prestan. Estamos compartiendo siempre, tratando de apoyarla en la visión de venir y de darle alimento a los niños, que son, algunos son hijos de los pilotos que fueron asesinados, ¿verdad? Aquí en Tierra Nueva. Tenemos mucho que agradecerle a la hermana Evangelina, ¿verdad? Porque nadie aquí se había preocupado y se había dicho que si hiciera algo así, pues eso se lo debemos mucho a ella. Evangelina no pierde las esperanzas de encontrar a personas de buen corazón que, como ella, se preocupan por la niñez del país. Y es que sus ganas de ayudar no paran acá. Ella quiere empezar el próximo año a repartir almuerzos a estos niños y así alimentarlos sanamente. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. La cámara. Esta mujer está dispuesta a seguir trabajando por los niños y aunque a veces para ella sea difícil conseguir el dinero para comprar los alimentos, no hay día que ella falte a su cita obligatoria en el comedor de Jesús. Y son estas personas, estos guatemaltecos que nos inspiran a dar lo mejor todos los días. Con esto nosotros los dejamos. Gracias por habernos acompañado. Que pase una muy feliz noche. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 What De Visio What De Visio